Encontramos aquí en el Consejo Comunal del Cacique Tiuna del sector 1, donde estamos abasteciendo aquí la distribución del gas de 18 y 43, gracias al trabajo arduo que se hizo ayer con los gerentes de gas comunal, estamos atendiendo dos sectores, lo que es el Consejo Comunal del Cacique Tiuna y en la unión está la fuerza, donde se están atendiendo más de 100 personas. Estamos hoy haciendo un trabajo llevando el gas casa a casa de la bombona de 18 kilogramos, tratando de esta manera de articular la empresa con comunidad, poder popular, esto a manera de combatir el bachaqueo, la corrupción que se ha venido presentando durante muchos meses con el sistema de gas y nuestras comunidades. Lo que se espera es que de manera organizada, como nosotros lo estamos haciendo, en articulación con los manzaneros y el Cacique, que visitaron esas familias, se hizo la recolección del código, se haga un barrido en todo lo que es el sector 1 y estamos comenzando por acá, Cacique Tiuna, luego de allí salimos a cubrir los otros ámbitos, esperando pues que el trabajo se haga con total normalidad y con la mayor satisfacción posible. Estoy muy agradecida de esto que está haciendo la comuna, porque ya yo tengo cuatro meses sin el producto. Bueno, se lo agradecemos a todos los consejos comunales y a la revolución también, porque yo sí estoy de acuerdo con que nos sigan trayendo el gas en la forma en que lo están haciendo, que vengan aquí a la casa y así se evita el bachaqueo. Este es otro logro de la revolución a pesar de esta guerra mediática, a pesar de ese golpe fallido en lo que es el tema de la electricidad, aquí estamos nosotros, rodilla en tierra, trabajando, presidente Maduro, y que cuenta con nosotros, con este grupo de mujeres y hombres, y que desde aquí, desde la Comuna Socialista Taroa, estamos nosotros siempre presentes, consecuentes con usted, y seguimos nosotros distribuyendo el gas a todos aquí los sectores de la carusieña. Leales siempre, traidores nunca.